El trabajo social, en primer lugar, está muy bien recordar que es una profesión. Y esta es una de las cosas que hay que mantener claramente, porque si no, se acaba corriendo el riesgo de creer que el trabajador social es un técnico, un técnico que domina una cantidad de técnicas y hoy en día con el tema de la inteligencia artificial y de la digitalización, pues domina cantidad de técnicas y con cantidad de métodos y los aplica, pero claro, siempre hay que recordar que un profesional no es solo un técnico, ni muchísimo menos, y también corre el riesgo de convertirse en una especie de burócrata, porque como en muchas ocasiones trabaja para la administración, pues entonces se entiende que es alguien que se sabe bien todos los decretos, todas las leyes, pero que le falta corazón. Entonces yo creo que es muy importante recordar que es una profesión y que en el caso del trabajo social tiene que ser una persona competente, preparada, pero tiene que tener mucha dosis de corazón porque si no, no lo hace bien. Pues recordar cuál es la meta de la profesión, que es lo que ocurre con todas las profesiones, que normalmente las gentes olvidan cuál es el bien específico que proporcionan a la sociedad y a quién tienen que estar sirviendo, y evidentemente un trabajador o una trabajadora social pues tiene que servir a la institución en la que se encuentra, pero lo importante son las personas a las que se dedica. El trabajador social tiene que intentar ser excelente, pero tiene que ser excelente porque tiene que ofrecer lo mejor posible para las personas que justamente son las más desfavorecidas, las más vulnerables, las peor situadas y que necesitan una ayuda que no solamente es de conocimientos, que por supuesto que sí de técnicas, etcétera, sino sobre todo notar a alguien que está cerca, que se preocupa, que se aproxima. A mí me gusta mucho hablar de la compasión, a la gente no le gusta, pero a mí me gusta mucho porque creo que la compasión no es mirar a alguien con displicencia, con altanería, sino es todo lo contrario, es darse cuenta de qué es lo que sufre esa persona, darse cuenta de y sobre todo comprometerse a salir de ese sufrimiento. Los trabajadores sociales son fundamentales en una sociedad para que se respite la dignidad de las personas y para que se haga justicia y necesitan competencia y compasión. Pues a mí me parece fundamental darse cuenta de que un trabajador social es alguien que tiene que tener una serie, como decía Max Weber, hay que tener una serie de características para atreverse a poner la mano en la rueda de la historia, él lo dice de los políticos, qué características tiene que tener alguien que se permite intervenir, es que eso es una cosa muy importante. Y entonces se necesitan una serie de, yo le llamo virtudes, porque las virtudes son excelencias del carácter y creo que merece la pena, y creo que esas virtudes o excelencias o características, o como le queráis llamar, pues tendrían que ser fundamentalmente el sentido de la justicia. No se puede ser trabajador social sin sentido de la justicia, el sentido de la comprensión de la situación en la que las gentes pueden encontrarse, la capacidad creativa de, en cada caso total, de encontrar la mejor salida con toda prudencia, porque a veces parece que estamos en una situación verdaderamente amargada, que no tiene ninguna salida justo el trabajador social, es el que tiene que crear, encontrar nuevas salidas y demostrar que la inteligencia nos sirve para ir mucho más allá de todas las situaciones desesperadas en las que nos hemos de encontrar. Por supuesto tiene que tener una enorme sensibilidad, tiene que tener una actitud de respeto hacia los valores de otros que pueden no ser los propios, pero tiene que estar a su lado de todas maneras. Y efectivamente tiene que tener una gran competencia para ayudar viendo los caminos que sí que son posibles, que sí que son factibles para la gente, que tiene que tener capacidad de crítica, ver por qué las situaciones están mal, por qué las situaciones no funcionen y decirlo en voz alta para que las gentes y las cosas mejores. Creo que esas son las principales características y yo las resumiría todas en decir que hay que tener corazón, lo que el corazón quiere decir es tener esas razones que decía Pascal, que hay razones del corazón que la razón formal no comprende. El corazón es muy racional y muy cordial y entonces creo que eso es lo que tiene que tener el trabajador social que apuesta por las personas y justo por las que están peor situadas.